En otra noticia les contamos que los empleados de Génesis Salud y PS continúan en cese de actividades. Dos días completan sin prestar los servicios los 25 profesionales, entre médicos, odontólogos, auxiliares de enfermería, regentes de farmacia que protestan por la falta de pago de varios meses de trabajo. Según informó Fernando Carrillo, gerente de Medimás, a la IPS Génesis le fueron abonados 2.000 millones de pesos con los cuales podrá ponerse al día con sus empleados. Se espera que este viernes se pueda normalizar la atención para los usuarios de la EPS Medimás, que son los afectados. Son siete médicos, dos jefes de enfermería, dos odontólogos, un higienista, un regente de farmacia y otros funcionarios médicos más, los que se encuentran en cese de actividades de la IPS Génesis. Según el gerente de esta corporación, hoy se sostendrá una reunión para la solución del tema de sus empleados, pues al parecer ya están disponibles 2.000 millones de pesos con los que se busca se retomen las actividades para esta entidad médica.